Yo trajo algo sobre esto que... Otro gobierno que se lleva bastante bien con el nuestro. Ah, bueno, bueno. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Ah, ok. Qué garrón entonces. Efectivamente, el presidente recibió a nuestro par, pseudo par, la calle POU, a su pseudo par en realidad, alias el que responde con elegancia, como lo calificó Feynman en su momento, y se reunieron próximamente a un acuerdo bilateral importante, que no está bueno, no es algo positivo para nada, viene a retomar una vieja política de Mauricio Macri, que es el tema de la renuncia a la soberanía en la hidrovía. ¿Qué significa esto? La hidrovía y en realidad el río de la Plata, por lo tanto la hidrovía es como un concepto un poco ambiguo, porque incluye todo lo que es la conca del Paraná, con el Paraguay, el Uruguay, la desembocadura de esos ríos en el río de la Plata, bueno, un montón de cosas. Acá, ¿qué es lo que pasó con Milley? Milley firmó un acuerdo con Uruguay para ampliar el canal de Punta Indio, los tramos del canal, que recordemos que el río de la Plata, para poder ser navegable, necesita que se haga un dragado, o sea que se escabe un pozo, literalmente, en el lecho del río, para que los barcos puedan pasar, porque a los que desconocemos de temas náuticos, pensamos que el barco va ahí en el agua y chao. Para los que no sabemos. Claro, pero en el río en realidad, en esta es como una autopista, en realidad el barco va por un lugar específico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Quieren ampliar el tramo del canal de Punta Indio, que conecta el río con el río de la Plata, y todo lo que sale del Paraná y de las provincias del litoral, y también Brasil, Bolivia, Paraguay, que están conectados con estos ríos, quieren profundizar la dependencia de la Argentina con el puerto de Montevideo. ¿Cuál es el problema con el puerto de Montevideo? El puerto de Montevideo es el puerto por el que sale, o sea, la hidrovía que generalmente desemboca los barcos en el puerto de Montevideo representa el 80% de las exportaciones de la Argentina. ¿Cuánto? El 80%, aproximadamente. ¿Por qué? Porque en la ciudad, en la maravillosa capital falsa de Santa Fe, la ciudad de Rosario, la capital económica podemos decirla, y demográfica en todo caso, se haya un edificio muy simpático de la época del modelo agroexportador, que de hecho sostiene tal modelo hasta hoy en día, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, en la que se nuclean muchas empresas muy simpáticas, que para nada buscan la destrucción del país, y exportan todos los productos, generalmente cereales, a través de puertos en el río de Paraná, y los llevan hasta el puerto de Montevideo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es grave el hecho de que se profundice la dependencia del puerto de Montevideo? Porque no solamente hace que... Tengamos de un país extranjero, al fin y al cabo, sino que además, es, digamos, desecha un proyecto alternativo, que, este... No mostrando imágenes. Sí, sí, yo tengo un mapita. ¿Se le estoy mostrando a Tito para que...? No, porque es radio. No imprimí el mapita. Siga, usted siga. El mapita lo tengo para guiarme yo igual, porque obviamente se lo va a ver. Pero para que se entienda, el mapa está bueno ese. Yo tengo otro parecido, que básicamente... Muestra lo siguiente, lo voy a decir de forma muy esquemática para que se entienda. Todos los barcos que vienen del exterior, o nuestros barcos que van hacia el exterior, que en realidad no son nuestros porque son todos extranjeros, pues ya no tenemos marina, no tenemos flota comercial, pasan por Montevideo. Y todos los barcos nuestros que van desde el Paraná hacia Montevideo pasan por el canal... Van a una serie de canales, entre ellos el canal de Punta Indio. ¿Cuál es...? ¿Qué pasaba con... durante el gobierno de Cristina, que después llegó Macri y lo frenó? El proyecto de construir el canal Magdalena, que es un canal alternativo argentino, no argentino-uruguayo, sino solamente argentino, que permitiría... Conectar. Conectar el océano Atlántico y el mar argentino con los puertos de Buenos Aires, La Plata, los de... El litoral... La costa argentina. La costa argentina en general. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema que Uruguay y Argentina compartan esto? Porque hay un tema de soberanía y porque más allá de la cooperación que puedan tener los dos países, hay una... Hay una dependencia de las empresas navieras y del control uruguayo, que es el que en general decide cómo pasan los barcos, porque hay una serie de problemas, temas logísticos que hay que resolver, ¿no? De hecho, hay partes del canal que son unidireccionales, por lo cual solamente puede ir un barco a la vez o ir a una fila de barcos. Porque es muy angosto. Claro, porque es muy angosto y no sirve. Y este, obviamente el Magdalena iba a ser bidireccional, por supuesto. Que iba a ser Cristina. Que iba a ser Cristina y no lo hizo porque Macri llegó y lo primero que hizo fue cortarlo. Por supuesto, Nacho. De hecho, ya está el presupuesto aprobado, todo y... Entonces el canal de Magdalena es más corto que el canal de... Claro, permite acortar mucho la distancia y además permitiría conectar el puerto de Bahía Blanca con el de Buenos Aires, por ejemplo, porque al ser direccional facilita que vengan cargas del norte, o sea, del exterior, como del sur, de la Patagonia, etcétera. ¿Qué pasa además de que Uruguay tenga poder de decisión en el tráfico de la Argentina? Hay un problema que es que la llamada y la querida vieja y clásica evasión fiscal. Vos... Vos... Pará, pará, pará. Vos me estás queriendo decir que Uruguay... No. No, no, no. No, no. Uruguay... 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 Me está mirando mi tía Pocha. Que viene y la tía Olinda que la madre era de Asturias... Claro. Claro. De Galicia. ¿Qué pasó? Era nice y que el padre trabajaba en la Ítalo. A ver, déjáselo. ¿Qué pasa? Todo el delta, nuestro litoral, tiene una serie de puertos que fueron privatizados por el queridísimo Carlos Saúl. Todos los problemas de nuestro país remontan a este tipo. Es realmente impresionante. Porque cuando dicen que Martínez de Hoz en realidad fue coyuntural porque al final todo remonta al chabón. Menem privatizó, permitió que se privatizaran los puertos de carga de los cereales y los productos que exportan estas empresas núcleas en la Bursa Comercial de Rosario. Y básicamente ellos realizan el procedimiento siguiente. Declaran el impuesto con una declaración jurada. Y punto. Nada más. Un papelito. Entonces te dan un papelito firmado. Estoy mandando, por ejemplo, dice, pongo seis toneladas de chorros. Claro, claro. Tengo tantas toneladas de, no sé, de trigo y bla, bla, bla. Y el Estado dice, oh, buenísimo. Y le cobran base a esa declaración jurada. El tipo lleva diez veces la cantidad. Sí, bueno, más o menos. Dicen que alrededor de un tercio, un poco más, vale, que son mil millones de dólares. Se estima que podríamos ganar siete mil millones de dólares extra si hiciéramos el canal y mantuviéramos más control de la... No, perdón. Siete mil millones de dólares es de ahorro en logística y boludez de que hacemos salpeda con Uruguay. El impuesto sería mucho más. El impuesto sería muchísimo más porque estamos hablando de que prácticamente toda la producción del país sale por ahí. O sea, todo. O sea, todo lo que tiene de importante o relevante que es el alimento. Yo te hago una pregunta gráfica. Si un barco que quiere llevar productos hacia Buenos Aires para hacer alguna cuestión y el barco sale de un puerto de Patagonia antes de ir a Buenos Aires tiene que ir a Montevideo. Sí. O sea, sí. Viene del sur tiene que entrar por el canal por un ingreso del canal que pasa por Montevideo o por ahí si no le hace falta pasar por Montevideo que muchas veces sí. De hecho, el puerto de Montevideo se convierte en el puerto regional más importante porque todo para ahí ni siquiera el de Buenos Aires. O sea, ya ni siquiera el porteñismo más extremo logra mantener su impronta de ser el puerto de la región. Lo que lo hace voluminoso el puerto de Buenos Aires es lo que viene por el Paraná que sí o sí pasa por Buenos Aires. Ah, no necesariamente No necesariamente porque pueden ir por el canal de Martín García Ah, y no pasa por Buenos Aires. Claro, y pasa por el canal de Argentinos después al canal de Punta Indio y ahí a Montevideo o al exterior. Claro. Entonces, en realidad los buques argentinos perdón la carga argentina porque buques no hay pasa muchas veces directo a Montevideo y a Buenos Aires queda ahí como mirando cómo pasan los barcos encima evadiendo guita como a lo loco además de que nos cuesta un montón en temas esos 7 mil millones gran parte son de comisiones cuestión logística además todo privado por supuesto todo licencia todo... Ni siquiera Uruguay se lleva la plata No, ni siquiera Uruguay ese es el tema que Uruguay no es que tampoco se beneficia por ejemplo Indirectamente Indirectamente porque en realidad el transporte también está privatizado porque la Argentina no tiene más industria naval ni flota comercial entonces todos básicamente el Paraná es un lugar genial donde todas las empresas extranjeras generalmente estadounidenses chinas y francesas cargan con sus tierras en puertos privados que son de ellos o que son del Estado pero la quieren al Estado y el Estado bueno mucho nos saca de ahí lo mandan por un barco de otra empresa que probablemente sea blandesa o danesa porque son los que tienen la mayoría Maers todas las empresas contenedores y transporte entonces toda la producción nacional está transportada producida empacada y ahora si hay que hacer un canal lo hace Argentina y les regalamos la autopista no si el tema es que no sería tan grave que esté todo privatizado si no fuera por la devación fiscal o sea obviamente que es grave porque además la Argentina no controla los controles claro no hay controles y ahora además eso no es todo la ampliación de la profundización del modelo actual por el acuerdo de mi ley con la calle POU no es el único problema el problema es que él quiere privatizar la Agencia Nacional de Puertos claro ¿qué hace la Agencia Nacional de Puertos? voy a buscar la partecita porque quiero enumerar no es muy largo igual pero dice acá la Administración General de Puertos controla las concesiones y los permisos de las terminales de contenedores o depósitos fiscales que son territorio público o sea terrenos portuarios que no hay tanto porque casi todos están privatizados desde Mene o son alquilados por empresas privadas que probablemente ni siquiera garpan todo lo que deberían nada seguramente no pagan nada como Macri con el correo entonces nada ya no es una cuestión de Uruguay contra Argentina porque en realidad es las empresas extranjeras de transporte que quieren mantener estas comisiones y este monopolio del transporte y las grandes productoras agropecuarias nucleadas de vuelta en la bolsa de comercio de Rosario para exportar todo con declaraciones juradas que no les importan y ni siquiera tienen que transportar nada porque lo hacen las empresas extranjeras que en realidad la mayoría hay empresas argentinas obviamente en estos puertos y que producen pero parte importante son extranjeras también o son propietarias de empresas extranjeras o bla 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 lo de siempre entonces es un tema primordial pero no porque sea algo que afecta en el futuro algo de no sé qué no 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 es el 80% de nuestras exportaciones o sea este es casi el único problema más allá del canal el tema de que también de que los puertos sean privados de que haya evasión de impuestos es casi el único problema que tendría en materia fiscal económica alimentaria porque nadie controla cuántos exportes se controlan es muy difícil controlar cuántos exportan recordemos que casi siempre cuando llegan gobiernos como el de este tipo nuestro señor presidente las empresas dicen bueno para qué mierda voy a vender acá si puedo vender a precio de dólar y traer la guita acá y chau entonces claro hay exportaciones absurdas mientras la gente se cae de hambre entonces bueno o paga caro los alimentos que es lo mismo porque ya no vivimos en la edad media no es que no sé hay una hambruna por mala cosecha y la gente no sé bueno pero entonces es primordial porque no solamente se renuncia a la construcción de un canal que nos daría mucho control a nosotros de hecho exclusivo porque es nuestro canal nos permitiría recaudar esos impuestos que no estamos teniendo que ayudarían en gran medida al Estado y además nos daría soberanía alimentaria porque no puede ser que en el país cuyas exportaciones más importantes son materia prima y más que nada productos agropecuarios no tenga el control de su arteria fluvial más importante porque además es algo que perjudica a otros países también porque Paraguay Bolivia Brasil tienen puertos a lo largo de la cuenca entonces en realidad también afecta de forma regional entonces ¿Qué iba a decir eso? Sí es totalmente diría que pasa muy desapercibido porque generalmente cuando se habla de la hidrovía se habla de bueno la empresa belga que dragó el coso que también es otro tema que el regado también está privatizado o sea todo está todo el Estado está totalmente en una situación de desamparo total en esta situación va a desamparo en realidad no porque el que se tendría que ocupar es el Estado no es que tiene que ampararle un ángel guardián venido de no sé dónde a darle la fuerza del cielo ¿no? Claro claro viste es eso entonces nada estaba muy contento y los medios yo obviamente miré en los medios traditionals o sea La Nación y esas cosas diciendo no maravilloso porque esta cooperación se había perdido durante el gobierno durante el kirchnerismo Macri la retomó mienten constantemente sí total Macri la retomó pero bueno después Alberto la retomó la retomó después Alberto bueno la interrumpió y ahora nada estamos de vuelta con él de hecho Alberto iba a hacer iba a ver de retomar esto fortaleció la agencia nacional de puertos la agencia ay dios me confunde el nombre acá lo tengo es grande Gaza ¿no? porque los comandos israelíes avanzan en Gaza ya otra vez como tardan una banda una cosa de lobo sí que nada no deje de decir nada bueno no lo retomás porque es mi hijo no lo voy a permitir en conclusión estamos estamos en a nuestras espaldas y ocultado como siempre por los medios hegemónicos a nuestras espaldas está sucediendo y ya sucedió de hecho por el acuerdo se ha firmado ya se entregó una vez más se renovó la entrega de nuestros recursos de nuestros recursos agropecuarios y nuestros recursos fiscales a las empresas extranjeras en beneficio obviamente y en alianza con la oligarquía de terrateniente local que es básicamente la misma desde hace 150 años aproximadamente